El Ministerio de Seguridad firmó un acuerdo con Tafí del Valle para realizar controles viales específicos en los valles. Es una firma de un acta compromiso para trabajar en materia de seguridad vial, no solamente en los ámbitos donde se están realizando los trabajos, sino también con miras a la temporada de estival en los valles calchaquíes. Producto de esto, hoy estamos firmando algo que es fundamental, por decisión del señor Ministro de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, con el municipio de Tafí del Valle y con las comunas del Mollar, de Amaicha del Valle y de Colaló del Valle para poder realizar controles allá de seguridad vial en los valles calchaquíes, con una particularidad que es fundamental. Vamos a estar haciendo controles de alcoholemia, controles dentro del marco de la Ley Nacional de Tránsito y fundamentalmente dentro de lo que vayan a fijar cada municipio y cada una de las comunas en cuanto a corredores seguros para que puedan circular los cuatriciclos, nosotros vamos a estar colaborando en el cumplimiento de esta norma, donde sí o sí vamos a exigir que el vehículo no tenga más pasajeros que la capacidad para la que ha sido construida, que el conductor y si es que tiene un acompañante vayan con el casco, obviamente que ese vehículo tenga la licencia nacional de conducir al conductor y que tenga seguro que para nosotros es fundamental. Sí, conforme la verdad porque es un bienestar principalmente para la gente de Tafi Valle, segundo por supuesto a nuestros veraneantes que van todo enero y febrero a pasar allá, la verdad la vacación y después quien nos visita, el turista también para que no tengan que venir hasta San Miguel a hacer los trámites con el tema de alcoholemia, todos los controles que se tienen que hacer, sinceramente la verdad que esto es muy importante para el municipio de Tafi Valle, así también para las comunas, tanto el Moya Aramacha y Colalao también que elaboramos en conjunto.